¿Cómo te sientes, gitana mía? Bien. Pero no tengo ninguna gana de jarano. Hay que ver qué espíritu tiene. Hasta gasta bromas después de todo lo que ha pasado. Estás tan bien que parece que vienes de dar un paseo por los jardines del príncipe. Pues ha tenido que ser un paseo largo, ¿eh? Hostia, agotada. Hola. Virgen Santa es preciosa. Es la niña más hermosa del mundo. Mira qué maritas tiene, Ramón. Y esa carita. Se nota que no ha sufrido nada. Ay, ay, ay. Es igualita a su madre. Una belleza. Hombre, Fabiana, su madre tampoco es que sea una belleza, ¿eh? Y ella de momento va por el mismo camino. Que parece un buñuelo arrugado. No digas eso, pobre criatura. Ay, Celis, es que así es. Es un buñuelo arrugado. Pero es el buñuelo más bonito del mundo. No puedo más que darte las gracias, mi amor. Me has dado la hija más bonita del mundo. Es un verdadero milagro. Sí, quiero ver, sí. Y así se va a llamar. ¿Milagros? ¿Te gusta? Claro que me gusta, mi amor. Así es como ha venido a este mundo. Cógela, Ramón. ¿Yo? ¿Y si se me cae? ¿Qué no? ¿Qué eso no va a pasar? Sí, sí, sí. Hola, milagro, soy tu padre. Mira, si parece que se ha reído, eso más a ti le gusta. Natural, tiene un padre de lo más apuesto. ¿Puedo cogerla? Por supuesto. Milagros tiene que conocer a su madrina. Qué... Qué... Qué ganas tenía de ver con la carita, mi niña. Tenemos que darle la buena nueva a todo el mundo. Hay que mandarle telegramas a toda la familia. Don Ramón, si a usted le parece bien, yo me encargo de decírselo a todo el barrio. Claro que me parece bien, Fabiana. Y yo voy corriendo a telégrafos a ponerle un mensaje a sus hermanos. Adiós, mi amor. Adiós. Esta niña va a crecer rodeada de amor. Y la verdad... Espero ser para ti como una madre. Lo que te David Caseta esta o esa casilla es un joven糞. Lo que te de le enseñó a tener es un Waldprin. También no nos quedará esa enfermedad de amor. EPSS. ¡ cuidado!